Música El loco Luis de Nueva Gual por Varte y Cumbre Esta tarde tengo el sumo placer de presentarle a Enrique Maza y la Verdadera Música 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, grande! ¡Arriba! ¡Agancha, chiquita, borracha! ¡Vamos, cabezón! ¡Niña! Quiero dejarte margada para que siempre me recuerdes Y cuando estés en tu cama, no sé yo a quien tú prefieres Yo quiero ser solo el hombre, que haga sentir lo que quieres Y que nadie se compare, ni con más que íntima de ti ¡Vamos, cabezón! ¡Vamos, cabezón! ¡Vamos, cabezón! ¡Vamos, cabezón! ¡Vamos, cabezón! ¡Niñan que deseo mi canción! ¡Niñan que deseo mi canción! ¡El cabezón de mi amor, no variedad de ti ¡Y aunque al final me borrará, viviré mi amor! ¡Encanto, cabezón! ¡Pamén, domésticas! Maestro Vamos niña Vamos niña Vamos carlos, no te quedes carito A la gente de Buenos Aires que está presente Para el loco Para mi primo el gordo Para todas las señoras Vete de los galos Canta viejo Vamos charlos Amigos de Pozoondo Vamos charlas Ustedes mi viejo Señor 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 Yo me perdí Que me perdonen Si yo fallé Si yo pensé Que hay Rey Que la acompalé Señor Señor Con las hermitas cuando fui a lo que Y nos hablamos de la verdad como la piel Aportar más que se perviente de su piel Que yo no sé Con las hermitas cuando fui a lo que Y nos hablamos de la verdad como la piel Para la bala soy gallito Ahí está mi viejo Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Aportar más que se perviente de su piel Y nos hablamos de la verdad como la piel A ver si me acompaña con las palmas El que no se palme es un guampudo Para todos los amigos de Buenos Aires Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Para Mario, Roque, Sergio y Miguel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y nos hablamos de la verdad como la piel Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Así está yo, así está yo ¡Arriba! Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Por más que ser querida no la dejaré de amar No la dejaré de amar Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira Y se ganó de amar y un día perdí por esa mentira P Miranda perdí por esa mentira Para mi amigo Toño Vanega sealed for the music Por la banda Para mi amigo Toño Vanega Para todos los chados del grupo, muy viejo por ustedes Cuando quieren estar en los actos políticos, muy viejo ¡Arriba! 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 ¡Ojota todo el día, mirá! ¡Eso, hombre, viejo! ¡Vámonos más! ¡Vaya, hombre! Martín Burro, Carlos. Con el suave de ranchillo, dice. Que Martín Romina. Que lo ama. Para Milagro, la hija del Coy. Que lo ama. ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Con el suave de ranchillo, que el lado no está. Más de las de las de las semanas, no te encontramos para amar. En tu paso, te recuerdo de mi cena, tú vas a ir prohibido amor de verdad. En esta vez que en mi mamá y nadie, recorre tu cuerpo cada parte otra vez. Tu voz de un rano que dice al oído, contigo en la cama, el diente de mujer. Voy estando realmente en tu cuerpo, el otro gemido y el fuego en tu piel. Y en nuestro cuerpo, con el grado, llegando al final, una vez y otra vez. Con una cama, desde el centro, de la calocura, ese fue placer. Amor, se está todo mundo, es prohibido, tiene marido, yo sé cómo ver. tengo un rato, en tu cama, ese es el capitaco. Se va a hacer un rato. Y la cama, de la cama, de la cama. Y el señor Máscara, ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Baila, chilita! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Para la gente de todo pozo! ¡Para Adri! Y para Nancy, tu cariño, arriba, para Natalia, ahí está mi viejo, vamos a la barra de Bacovista, vamos a los cubanos viejos, para la barra de Antonio Narao, ahí está mi viejo, baile chinita, baile que lo voy a mirar de atrás yo, vamos, de la vueltita mi amor, quieren guerra la chinita papá, arriba, vamos gordo, vamos primos, arriba, vea, 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 sigue, para Patul se queda cumpliendo años, yo el esposo lo saco, patada, vea, vamos, para usted mi viejo, tu novia, hermana, pero tu hermana de viejo, la rubia, y vamos, y vamos, en la verdadera, en la verdadera, en la verdadera, en la verdadera, de 55, ha vuelto, eso boca mi pollo, los aplausos, para la verdadera, que se escuche, la gente de loco Luis, el bagual, hola, 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 y los aplausos, para Enrique Baza, fuerte, los aplausos, bueno, fuerte, los aplausos, para Enrique Baza, la fiesta grande, acá en el bagual, con el sonido de radio, a Pedrito, Claudio, también Toño, Vaniga, Julio Herrera, y un amigo, simplemente también, Esteban de Regen, una fiesta espectacular, en el primer día del año, y aquí vamos a estar, hasta carnaval, para la gente de Ranchillo, para la fiesta de 23, también para los pelados, ¿dónde son los pelados che? A Colonia T de Cruz Alta, ahí está la gente grande de Cruz Alta, seguimos con los saludos, para Toño, Vaniga, aconsejado por la banda del río, salí para Toño, Vaniga, para Nina Lazarte, y vamos a continuar, con el estilo muy especial, de Enrique Baza, y la verdadera, y la tarde del bagual. Ojo, ¡Vamos, Sombrero! ¡Vamos, Sombrero! ¡Vamos, Siomario! ¡Voliva! ¡Voliva! ¡Gente de Blanco Pozo! ¡Vamos, Va! Yo quemaba todo sin piedad Y cuando me tocara a mi hijo solo Me hice morir Eres culpable Cuando te dejaste de querer a los niños No te importo, no te importo Todas las mentiras de aquel parzante Eres culpable No sabes la noche que no te escuchaste Por tu madre Y en tu mente me graban el labio Tuve que callarme Y se olvida lo de ella que fue Tu madre ¡Para vos, Pedro, ya es más! ¡Para vos, Miguel, que más! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Aguí! ¡Aguí, bro! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Aguí, bro! ¡Esto es! 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 ¡Esto Y seguimos, seguimos. A ver si lo cantamos juntos, porque están haciendo un video y los chamos de Termas, que va a Buenos Aires, mano de plata. Para el amigo Berra, ahí está mi viejo. Aguante esa marina de Tucumán. ¡Gracias! 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 Para José Mendoza sería Para Rubio y García Sirva amor, por favor Hace el perro fino Amar con el El destino Que de mi amada Ha logrado ser parte Oye amiga Como yo estoy contento Venga, pregüenza Por favor Que esta mora Lleva la noche A buscarla A la mujer Que un día me dejó Que esta mora Lleva la noche A buscarla A la mujer Que un día me dejó Por eso Por eso Sirva mi otra cosa Porque yo quiero Por ella Que yo la quiero Que aún por ella voy Por eso Sirva mi otra cosa Porque yo quiero Por ella Por ella Y si grave Amigo Dígale Que yo la quiero Y aún por ella muero Arriba Arriba Para Jessica Barraza Me pides que te perdone mujer, no te puedo perdonar Porque tú me has engañado, me has hecho daño Me pides que te perdone mujer, no te puedo perdonar Porque tú me has engañado, me has hecho daño ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ahorante! 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 Arriba, 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 arriba. Para la familia, queréis venar a los Pereira. Amigos. Para Colombia, en la perra. Ahí está mi viejo. Medio año nuevo para todos los amigos que están presentes. Caballo. Ahí nos vamos. Al oscuro cuando voy en mi caballo, a verlo a ella. Cada que viene a la tarde de mi caballo. Yo estoy pensando que si ella quiere, voy a llevarla para vivir. Lo insisto a mí, para sentirme así feliz. Tú eras mi amada, mi propia amada. No quieres sueño vivir así. No quieres sueño vivir así. Baila, blanca, baila, baila. Baila, gole, chaco. Para Colombia, herrera. Los cúlculos cuando voy en mi caballo, a verlo a ella. Para quererla sin libertad. Mi caballo voy pensando que si ella quiere, voy a llevarla. Para vivir contigo a mí, para sentirme así feliz. Serás mi amada, mi propia amada. Yo quiero y sueño vivir así. Yo quiero y sueño vivir así. Para mi amigo Vanega y Natalia, con cariño. Para ustedes. Para Lucha Zamora. La gente del Campeón Viejo. La familia está la presente. No me pides, no me provoques. No piénsate que yo te quiero. No te haces, no te haces. Esa casada, soy mi amigo y ya ves lo que nos pasa. No me pides, no me provoques. Él no sabe que fuiste mía. Y me gusta mencionar un buen amigo. No me pides, no me pides, no me pides. No me pides, no me pides. y a la aguacena de riña a la aguacena de riña a los chicos de Toro Pozo a los chicos de Toro Pozo este sí es Joycito ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, locura, vamos! ¡Y así nos despedimos! Para Pato, Norma, Gaby, Marcela, José de Blanco Cojo Gracias, amigo Para Marcelo Caudia Pablo, Cecilia Para Célio, Blanco Pozo Ahí está Ahí está, mi viejo ¡Y así nos vamos! ¡Llena a ese tipo, cabrón! ¡Fuerza de los abrazos para Enrique Maza Quiere una de las más Y no jodemos más Y la tarde en el Baguale En esto que dice Loco Luis En esta fiesta espectacular Concierto En este primer día del año Acá en el Baguale Con Enrique Maza y la verdadera Saludo para Paola Y Elsa Sánchez de Cruzalda Que están en esta edición Y vamos a continuar Saludando también a Toño Baniga Concejal por banda de Río Salía Nena Lazarte Seguimos con Enrique Maza Y la verdadera El saludo para la gente de San Juan De Cruzalda De la Colonia Teriz De todos los lugares Que van a venir esta tarde Aquí en el Baguale Seguimos Enrique Maza Y la verdadera La rubia Bueno vamos a presentar Al chabón de nuevo Goro César A pedido de los changos ¡Vamos! ¡San Pucay! ¡Vamos! Con 1919 Concaban ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¿Oye sí? Reúñe un chapa con una guitarra, es un motivo para empezar a tocar. Y cantaré, y cantaré, a mi viejo que por ti te alegraré. Y cantaré, y cantaré, un viejo aratea y este lindo chamamé. ¡Vamos, negrotito! ¡Vamos, viejo! ¡Diosito de River, ¿o qué tal? ¡Lo de Boca, mi viejo! ¡Vamos! Y cantaré, y cantaré, y cantaré, un viejo aratea y este lindo chamamé. ¡Iran a matar los changos! ¡Vamos, viejo! ¡Vimos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para Pedro y Cristia, que escarlaguante el templo, dice. ¡Ahí está, mi viejo! ¡Vamos, locura! Maravilladito de Corbalán, la gente de la Mancomita. ¡Arriba que nos vamos, mi viejo! ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! ¡Vamos, locura! ¡No están locos! Muchísimas gracias. ¿Verdad que hace mal ver César? A los chavos que estaban pidiendo. Para los santos, dice Paulito. Para los de Deca también, por supuesto. Pero todos somos de San Martín de Tucumán, papá. ¡Sí, señor! Para el loco Luis. Hinchas de San Martín. ¿A quién les llevo la punta? Para el amigo Berra. Ahí te vean eso. Los hinchas de Atlético de Tucumán, ¿dónde están? Los de San Martín. Hace la diferencia. ¡Ve, negro! ¡Ve, negro! ¡Ve, negro! ¡Ve, negro! ¿Verdad que hace mal? ¡Ve, negro! ¡Ve, negro! ¡Ve, negro! Deja de jugar, Tacho. ¡Ve, negro! El viento hace que el hombre diga la verdad El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que no le demuestre tan cómodo Y no tenga vergüenza cuando llore ¡Ahí está! ¡Vamos, gordi! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! El viento hace que el hombre diga la verdad El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que no le demuestre tan cómodo Y no tenga vergüenza cuando llore Por una mujer Verdad que hace mal, así voy a vivir El viento hace que el gancho se ponga a llorar Y con él voy a morir Verdad que hace mal, así voy a vivir El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar El viento hace que el gancho se ponga a llorar ¡Gracias! a ustedes amigazos para ustedes viejos para un Ávila que en nuestra casa dicen que para toda la familia Ávila mi viejo ahí está vamos castillo de viejos amigos de cruz alta la serrita ah Hoy me convencí, no hay mucho que vamos a ver, pero cuando a ti me quieres, me convencí, no hay mucho que vamos a ver, pero cuando a ti me gustan tus noches, tus somillas, la acaricia de tu mamá y las semillas, y hoy me convencí, no hay mucho que vamos a ver, pero cuando a ti me gustan tus noches, no hay mucho que vamos a ver, pero cuando a ti me gustan tus noches, tus somillas, la acaricia de tu mamá y las semillas, te ganas por ti, y te mueres por él. Tres pozos, Blanco Pozo, arriba, 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 gente del Bagual, gente de Tucumán, y así nos vamos, muchísimas gracias, gracias Loco Luis, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!